Ay que peca A ver niños por favor Ay que. 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 Ay si se murió. Ay no. No se murió. A ver. ¿Quién tiene escopética? No tengo escopética. Se murió por Cuidado Hay un piro Pusieron una climora Me trajo con todos los muebles Y que fueran hechos de una humana Uy muerto Ay me rusheo por los pasillos Hay un piro ahí afuera Va a ser que esta afuera Si hay una nómada aqui puesta no puedo salir Creo que no mata miren la puerta que llega de pasillo Ush que son esas habilidades tan magistrales Ahí esta Hay como el este para que lo mates o que Ah pues Creo que ya no Creo que ya seria mucho riesgo Hija de perra Ush muy tocada Esta un toque Esta un toque Marica estaba ciego No no Tuzo Por favor Por favor No yo no Yo estaba bien de otro lado No se si es flash Pero así Tuzo quítate Me puse detras de la ventana tapado Y me disparo aún así ¿Qué es esto Tuzo? ¿Aquito? Muerto muerto de la escalera Buena 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 Uno no hay pasillo Pin 3 ¿Por cual pin? ¿Derecha o izquierda? En punto 3 hay uno O malo por lo menos lo marten Uno en ventana de estudio En esta ventana también de No se como se llama esta mierda Como la sala La salita En la sala también hay otra Toda la ventana Se fue para atrás otra vez El que estaba en espacio Astronomía 1 Glass Astronomía 1 ¡Ay que perro! ¡No! ¡Pare el chumica! Van dos Por acá van dos Uy Por el pasillo Por el pasillo ¿Sol? No marica que putas A la ver Hey Paul El último agente aliado en pie Yo con el Glass que es Dios Uy Uy Defensores eliminados Misión fracasada Si es porque es que baneo Uy yo muchachos Uy Así es Está muy raro ese disparo así Ok Seis Seis Tres tiros seguidos No lo No se no Eso se lo mata así verá No ha estado reforzado ahí Ya no puedo Si ven así se lo mata Uy Uy Por dios ¿Qué es eso? No Ah no pero no fue Glass Creo que fue Eterno y WTF Ah si no fue Glass Atacan Atacan también por L Creo yo Si, si, si Por pin 4 a 1 Telles por acá hay gente No sabía decirle No entro disparándome de una No entro disparándome de una Uy maldito Ya está adentro de la Amaru Te halles por ahí cuidado Amaru está adentro ya en bomba Ah O cerca por lo menos Hija de me Uy no No está hackeando we Solo queda un agente de los defensores Los atacantes han colocado un Sedax Deben destruirlo Solo no está vivo uno de los atacantes Sedax localizado Protejan las bombas Desactivenlo ¿Está cubriendo? Supongo Te escucha por ahí Vamos Uy Tuzo Un monstruo Que animal Que bestia Que ves Que a veces ser pilata es Como hueso Los aliados han destruido el Sedax Es ventajoso dice Victoria para los aliados Si se hubiera quedado quieto no le hubiera ganado Si se hubiera quedado quieto no le hubiera ganado ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Me pongo en duda su Ay Mira ahí weón Tienes humos o algo y yo entro y le rompo esa malparida mira Tengo un... Tengo explosivos de aturdimiento ¿Dónde salió gringo? ¿Dónde salió gringo? Yo entro a romperla Apenas entre Le disparas al hueco ¿Listo gringo? Listo 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 Cancelado 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 Voy a pasar Tuzo no disparas Ya Ya Voy a matarle de abajo a ver si puedo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Toma el sedax por si muero El sedax ya no está en nuestras manos El desactivador está asegurado Uy no otro 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 Un pasillo Tendremos Muerto el lesión En el pasillo Destruid a la mira Excelente Güero Ah pues repasillo en L Pasillo en L ¿Cuánto cerdo? Ah, el cerdito Te pidías que plantar tú Y tenés nomads, lanzalán nomads La verdad ¡Pues puta lo vi! ¡Guau! No lo puedo creer ¡Ay, cuareca! ¡Pues puta ruta mierda! Pasillo, pasillo Marica, que mal posición está usted aquí ¡Miembro de los enemigos! ¡Buenísimo! ¡Uy, casi no se muere! Pero, piro para chupar balas Y creo que ese tipo es el mismo Que creo que le pegué tiros en la cabeza Cuando estaba atrás de la barra No, que gonorrer ¡Cambio de cargador! ¡Tú vas a paso, tortuga! ¡Hazlas de puta mierda, weón! ¡Cambio de espina y juego! ¡Cambio de espina y juego! ¡Cambio de espina y juego! ¡Está la Clash! Podés lanzar humos Por aquí, Gringy ¿Cambio de 1-4? ¿Cambio de 1-4? 4 no entiendo por qué pongo por lo menos el compañero no puedo entrar hay uno a la derecha cerdo cae izquierda a la izquierda buena 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 manta la planta la planta esta vez de la mierda son gigantes que te crees matas al perro es amigo es amigo menos mal dispara dispara eso es cambio de cargador donde esta mira atusu creo que pasillo atusu sude otra vez están los dos ahí metidos ay apuñalalo uy que buenisima atusu mago y yo ahora maji chan que triste ni siquiera se llevo la kill no 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 he matado a nadie yo los dejo tirando ahorita aquí estoy recargando ¡Estoy recargando! Son dos dentro de trofeos, mi pez. ¡Estoy recargando! Es muy difícil ahí cuando... ¿Por qué? Sí, está difícil. Cuando están cubridos. ¡Estoy bien defendido! ¡Hit Viper! ¡Luz! ¡Ah, que está abierto ahí! WTF. ¿Está ahí? ¡Voy a recargarlo! ¿Por qué me dieron 140 puntos y no maté a nadie? De frente a si mataste a alguien. ¡Hija de perra! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, estudo! Entra ahí, está la izquierda la perra esa. Ahí, por ahí, por ahí a la izquierda. ¿La derecha? No, a la izquierda. ¡Y a la izquierda la expuso! ¡Qué puso! ¡No, a la izquierda la expuso! ¡Parece! ¡Plante! ¡Plante al lado de la mierda esa! ¡Plante! ¡Plante, plante cerdo! ¡Plante, plante! Ya plante, ya plante, ya plante. ¡El CEDAX está en línea y funcionando! ¡Sí, sí! Ya está plantado, tiene usted metal. Buenísima, cerdo, vamos. Buenísima, papá. Oiga, tu uso de monstruo. No, 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 increíble, muchachos, pero... Qué equipo, qué equipo es este, güey. Qué equipazo, güey. No comprendo, qué está pasando. Esta partida sí me fue bien, pa' qué. No hemos perdido ni una, ¿no? Con Excelsior lo dimos y quedamos. Esta sí es la de la expectativa versus realidad.